El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargaos, valores y duplés pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue vivimos revolcados en un perengue y en el mismo lodo todo manoseado hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazón ni escalafón los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición da lo mismo que si es cura, colchorero, rey de vato, cara dura o polizón que falta de respeto que atropello a la razón cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón mezclado con esta bi...